La vinculación de Colombia al Acuerdo Vezcazú busca proteger a líderes que trabajan a favor del cuidado y preservación del medio ambiente. Aporta la democracia ambiental, ayuda a que se protejan los liderazgos que han venido siendo asesinados, ayuda a que se acceda a la información en relación a muchos conflictos socioambientales que existen por prácticas de minería o de explotación de hidrocarburos. La traducción a lenguas nativas estará a cargo de la unidad de atención al ciudadano del Congreso de la República. Pues nosotros supimos de esto y nos acercamos a este espacio para sugerirles que el Acuerdo Vezcazú sea traducido al COFAN, que es una lengua del pueblo indígena que habita en el departamento del Putumayo, también en el país de Ecuador, y logramos entonces que el Acuerdo Vezcazú sea traducido a la lengua del pueblo COFAN. El acuerdo permitirá mayor inclusión, distribución y aplicación en territorio nacional. El Acuerdo Vezcazú sea traducido a la lengua del pueblo, Comunidades indígenas podrán acceder al acuerdo en temas relacionados con información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.